hola hola chicos el día de hoy vamos a realizar esta corona navideña estoy utilizando para este año colores pastel y bueno espero que les guste lo primero que hacemos es fijar un flotti o espagueti es así como los los conozco yo no sé cómo les llamen en otros lugares pero así los conozco yo fijo un palito con un poco de rafia para pasarla por en medio de toda esta pieza lo voy a amarrar y voy a aplicar un poco de pegamento este pegamento recuerden que yo utilizo un pegamento de contacto extra fuerte no es silicón ya que los uní los voy a asegurar con un poco de cinta canela voy a cortar en tiras de 20 centímetros de ancho por medio metro de largo le voy a dar dos vueltas porque dándole unas se trasluce el tono de del flotti así que le doy dos vueltas y comienzo a pegar con silicón me van a decir porque no pegaste toda la tira y después lo uniste bueno pues porque si lo hacemos así en la parte de en medio se hace se forman bolas y no queda bien la voy a ir forrando poco a poco uniendo entre ellas para que no se noten la precisamente las uniones y así hasta hasta forrar todo todo el contorno ahora lo que voy a realizar son los moldes para los árboles les voy a mostrar el mediano y ya esa es la base para hacer el pequeño y el chico son tres bastoncitos literal esta es una hoja tamaño carta los tres tienen el mismo ancho en la parte de abajo y la única diferencia es la altura el más pequeño es de 22 centímetros de largo el mediano que es el que ocupa todo el largo de la hoja mide 28 y el más largo mide 40 centímetros de alto para este uní hoja y media en esta parte de aquí y listo ahora lo que hacemos es pasarlos a tela yo utilicé esta es una especie de peluche muy está muy padre me gustó bueno doblamos la tela lo voy a marcar lo mismo para los tres marco el contorno y voy a pasar alfileres por todo ese contorno ya que lo fijé voy a recortar entonces la pieza y voy a coser si quieren coserlo a máquina pueden hacerlo yo siempre bueno prefiero hacerlo a mano la puntada es esta es la que utilizo paso dejo el hilo en medio y nuevamente vuelvo a pasar la agujita aquí dejo ese hilo en medio y voy recorriendo esta puntada es muy fácil y muy rápido de hacer ya que cosimos el contorno de nuestros tres árboles quitamos el exceso de tela y desdoblamos más bien lo volteamos para poder rellenar relleno con lo conocen como velcro o guata y para terminar de unir hago una puntada festón muy pegadita a la orilla y listo es así como vamos a trabajar los tres árboles terminamos no les metan demasiado relleno solo lo necesario para que queden así solitos toman esos dobleces y voy a coser aquí aquí y aquí pero en la parte de abajo la voy a coser hacia atrás de mi corona y la parte de arriba por enfrente es decir esta queda aquí y estos quedan hacia atrás con el pequeño lo mismo voy a coser las dos puntas de la parte de abajo de aquí aquí y un puntito entre el verde y el y el lila por la parte también de atrás lo mismo para el rosa un puntito aquí atrás y las dos esquinas de abajo comienzo a colocar mis luces una vez que están cosidos y voy a usar estos ornamentos para decorar yo retire las esferas y les aplique a dos de ellas pegamento y diamantina la rosa y la lila la color menta solamente le la pinté con pinturas acrílicas ahora voy a usar para decorar toda mi corona silicón líquido y estas pelotitas de unicel se las voy a aplicar se las voy a pegar más bien a todo el contorno de esta corona recuerden que primero puse las luces para poder hacer esta parte y perfecto es así como va a ir quedando una vez que seco por completo debe estar completamente seca la esfera de pintura acrílica y las de el pegamento de estas para poder unirlas otra vez a la ornamenta pegue unas hojitas en la parte de abajo y pego también utilice pegamento extra fuerte voy a dejar esta pieza aquí para que haga presión en lo que terminamos de trabajar este copo lo voy a usar para la punta del árbol verde lo que hago es revolver diamantina de los tres colores que utilice aplico pegamento y listo y listo dejo que seque y aplico una segunda capa en la parte de enfrente por la parte de atrás lo voy a dejar con una sola capa cuando esté completamente seco con el pegamento extra fuerte de contacto recuerden que para pegar cosas muy vaya que quiero que queden fijas utilizo ese pegamento voy a colocar aquí una pinzita y algo pesado para que haga presión y se quede esa parte super bien pegada aquí voy a coser para finalizar en la parte de atrás estas argollas y bueno chicos como verán es una manualidad muy sencilla de hacer y queda super super linda cualquier duda o comentario escríbanlo en cuanto pueda les contesto gracias por ver por suscribirse nos vemos hasta el siguiente vídeo bye bye